y hacer una torta para torrejas nada más una lo que vamos a ocupar es harina todo uso dos tazas vamos a estar ocupando levadura media cucharada de levadura vamos a estar ocupando también dos cucharadas de manteca o margarina la que usted tenga a la mano dos cucharadas de azúcar dos yemas únicamente las yemas de los huevos y como voy a estar ocupando levadura seca voy a estar ocupando tres cuartos taza de agua tibia tibia también puede ponerle vainilla si usted quiere vainilla canela o anís ahí al gusto suyo una pizca de sal y comenzamos vamos a comenzar haciendo es que en los tres cuartos de taza de agua tibia vamos a poner la media cucharada de levadura seca media cucharada en tres cuartos taza de agua tibia y le vamos a poner también lo que sería una y dos cucharadas de azúcar esto lo vamos a mover y lo vamos a reservar para que nuestra luz nuestra levadura empiece a fermentar la dejamos por ahí a un ladito y mientras tanto empezamos nosotros con los demás ingredientes que vamos a hacer vamos a poner las dos tazas de harina dos tazas de harina todo uso y si usted está en el salvador pues le pone harina fuerte o harina con gluten dos tazas que vamos a hacer aquí vamos a agregar vamos a hacer un huequito en el centro y vamos a agregar las dos cucharadas de manteca esta torta es especialmente para hacer las una y dos la torta de las torrejas aquí le vamos a agregar una pizca de sal y agregamos la pizca de sal una pizquita y aquí también vamos a agregar como aquí ya tenemos el azúcar en la levadura ya tenemos el azúcar no necesitamos ponerle le vamos a agregar un chorrito de vainilla y si usted quiere le puede poner también canela o azúcar no necesitamos ponerle o anisa ya depende de usted bueno pues amigos y una vez que ya vemos que nuestra levadura está activada lo que vamos a pasar a hacer es lo siguiente vamos a poner las dos yemas uno y dos y aquí usted va a hacer lo siguiente si usted ve que le falta líquido entonces le va a agregar un poquito de clara para no agregarle más agua y aquí vamos a empezar a mezclar recuérdense que el azúcar ya está integrada junto con la levadura aquí vamos a empezar a amasar y aquí le vamos a ir agregando ya nuestra levadura y aquí vamos a ver si necesitamos cuánto necesitamos de agua más lo vamos a ir amasando y no nos va a quedar una masa bien líquida nos va a quedar una masa semi suave esta torta es especial para las torrejas aunque la torta de yema también sirve pero porque esta es un poquito más especial para las torrejas porque si ustedes pueden ver lleva muy poquita agua entonces por eso sirve para las torrejas vamos a terminar de amasar y de mezclar muy bien todos nuestros ingredientes dependiendo de la harina que usted tenga puede ser que se lleven más o se lleven menos aquí vamos a continuar amasando se termina de agregar el poquito de levadura con agua que hay aquí y aquí ya voy a ver yo si necesito agregarle un poquito más de harina aunque con el amasado esta masa tiene que dar el punto aquí le voy a agregar un poquito más de harina una tos o una cucharadita o dos cucharadas de harina es lo que podemos agregar de más nunca más porque si no alteramos las recetas y ahora voy a pasar esto a la mesa de trabajo ahora voy a poner un poquito de harina aquí en la mesa una cosita de nada solo para tirar la masa y con la ayuda de mis manos esta también la puede hacer en maquina aunque como ustedes pueden ver es un poquito de masa no es un montón aquí la vamos a amasar durante unos 7 minutos aproximadamente porque no necesita tanto porque no es una no es una cantidad muy grande solo es a mezclar muy bien los ingredientes esta es una torta rápida con la diferencia que hay que dejarla en crecimiento no se preocupe si se le unta todas las manos porque es normal acuérdese que son masas al medida que usted vaya amasando la masa va a ir tomando su cuerpo va a ir tomando al punto donde la queremos llevar y ya que usted vea que despega de sus manos y de la mesa eso quiere decir que nuestra masa ya se encuentra lista trate también de nunca amasar mucho las masas porque si no se calientan dependiendo la cantidad de masa que usted tenga es el tiempo que usted le va a ir dando bueno amigos esta masa ya casi esta como es poquito con 7 minutos de amasado como ustedes pueden ver ya aqui ya la tenemos lista que voy a hacer ahora la voy a poner en un papel o en un plástico para dejarla reposando durante unos 5 minutos mientras se relaja por toda la porraciada que le he notado y asi despues venimos y la ponemos en un molde vamos a buscar un plástico para ponerla bueno amigos y ahora lo que voy a hacer es que la voy a poner en un plástico aqui no importa que no crezca el monton porque a usted lo que le importa es que crezca ya dentro del molde dentro del molde ya le vamos a dar el tiempo hasta que duplique su tamaño aqui solo la vamos a dejar 5 minutos para que se relaje y ya venirla y trabajarla continuamos bueno pues amigos una vez que hayan pasado los 5 minutos por aqui tengo un molde para tortas engrasado le puse un poquito de manteca que voy a hacer ahora voy a venir y voy a colocar la masa asi como esta aqui dentro del molde le voy a dar la forma y ahora si aqui viene el tiempo importante de crecimiento aqui la vamos a tapar con plástico ahorita aqui esta haciendo mucho frio la vamos a tapar con plástico y la vamos a dejar en un lugarcito calientito para que el pan para las torrejas empiece a crecer la tapamos con un plástico y encima del plástico le podemos poner una mantita y la llevamos a un lugar calientito para que nuestra torta para torrejas pesca ya que haya duplicado su tamaño venimos y la horneamos continuamos bueno pues amigos y despues de aproximadamente 70 minutos ya la torta para torrejas se encuentra de esta manera que voy a hacer ahora ya tengo mi horno precalentado a 350 grados Fahrenheit y esta si usted quiere no la puede barnizar pero como yo no la voy a la quiero para comerla asi sin sin hacer las torrejas le voy a pasar a poner la voy a barnizar con las claras que me sobraron con eso la voy a barnizar y aquí le voy a agregar lo que es ajonjolín ajonjolín usted sabe al gusto como a usted le guste si le gusta mucho le pone mucho si le gusta poquito le pone poquito y la voy a terminar de ponerle azúcar tambien le voy a poner un poquito de azúcar que esta no es necesaria si usted la va a ocupar exactamente para hacer lo que serian las torrejas pero como yo solo estoy haciendo una para comerla asi con cafecito o con leche entonces si le voy a poner un poquito de azúcar porque acuerdense que este pan es un pan simple porque porque el sabor se lo vamos a dar con el dulce o con el o con el jarabe de las torrejas bueno ahora si ya le pusimos el ajonjolín que como ustedes saben esa es opcional si lo tiene se lo pone si no no hay ningún problema si lo va a ocupar para hacer las torrejas entonces no hay necesidad de ponerle lo llevamos al horno a 350 grados fahrenheit durante 30 a 35 minutos al introducir un palillo el palillo salga limpio recuerden que pueden ver por ahi lo tengo a 350 grados fahrenheit lo voy a meter al horno ya el horno esta por aqui caliente lo calente con anticipacion lo ponemos en la parrilla de en medio y lo dejamos ahi durante 30 minutos para venir y ver como nos ha quedado nuestra deliciosa torta para torrejas continuamos pues amigos 30 minutos después vamos a ver como se encuentra ya nuestro pan miren que hermosa torta para torrejas vamos a venir ahorita y lo vamos a sacar bueno bueno pues amigos la saco del horno y por aqui esta ya nuestra deliciosa torta esperamos que enfríe un ratito para venir y desmoldarla algo muy sabroso ideal para hacer nuestras torrejas una vez que ya la tenemos un poquito fria lo que vamos a hacer es que la vamos a pasar a desmoldar y así nos ha quedado nuestra rica torta para torrejas para torrejas algo muy delicioso que lo podemos comer ya sea en torrejas o así con una tacita de café bueno pues amigos y ahora si la vamos a partir todavía esta un poquitito caliente miren una miga muy muy suavecita y como ustedes pueden ver todavía se encuentra echando humo un pan muy muy suavecito ideal para tomarlo con un rico cafecito bueno pues amigos espero que les guste la receta que se suscriban al canal se les quiere bendiciones recuerden